Un nuevo video grabando con... ¡Oye! ¡Tienes el barco allá! Estamos grabando con... ¡Mira sea! ¡Tienes el barco para allá! Ya estamos grabando con el Doc, Steven y el Rex Y estamos acá en el mundo de agua Está parado en el agua, en la isla Porque lo dejamos la otra vez en el castillo y lo pasamos, ¿cierto? ¡Dies! ¡No! Así que ahora... Tengo que llegar... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chequen! ¡Venga pa'ca! ¡Espérenme! ¡Chequen! 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 ¡Se va! ¡No! ¡No se vaya sin nosotros! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Diego! ¡Lo traigan, no! ¡Ya nada, me quedé aquí solo con el Doc! ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Oigan! 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 ¡Puta! ¿Por qué me dicen repudir? Igual estamos grabando Nadie me tomó un caso ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Yo sí! ¡Pero mirad donde se fue el... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Tock, sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Rex! ¡Sube! ya lo empiezo de nuevo ahí listo, pero se va ya por ven para acá ya para que se escuchen las voces de esto, de la Steven y del Rex apúrense así, apúren no repaureamos, no viste el Diego hasta ahí te moriste no, no, suicídense, suicídense yo también, vamos vamos, ¿quién viene conmigo? yo yo voy a moverte, yo sé ya apúrate, Doc ok vamos, Doc, corre, puta, ya, yo me voy solo yo estoy yendo con el, con el top embarcada ¡Yo ya estoy llegando al barco! ¡Vamos, llegué! ¡Me caí, me caí! ¡No, me caí! ¡Venga, de aquí arriba! ¡Venga, para acá! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venga, venga, venga! ¡Me piquero! ¡Levanten la cabeza! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Suéltate y levanten las manos! ¡No importa, no importa! ¡Doc! 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 ¡Boc! 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 ¡Vamos Rex! ¡Muy difícil! ¡Aaah! 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 ¡¿Por qué le cargó? ¡Aquí! ¿Qué pasa por ahí? ¡Aah! ¡Aah! ¿Pueden llegar? ¡Por favor, chame! ¡Se están yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Oye ya! ¡Venga, venga! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Puto Control vean! ¡Puto Control vean! ¡Puto Control! ¿Pero si te fuiste si los tres? Apure, 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 apure Apure Quédate, quédate, Diego Hasta las nubes Vamos No, no, me caí, me caí No, estáis cayéndote Apuren, lleguen para acá Quédense ahí, quédense ahí A los dos le ayudo Sujétame, sujétame Ya, yo corto el barco Ahora, fuera, aquí están los cuatro No hay más Yo soy Juana Quiero hacer Titanic Me caí, me caí Nooo Ya, voy a, voy a ir para allá ¿El dos? Si Supongo No sé dónde está el Lucy, pero ¿Cómo que tú no? No, me caí Se cayó el El dos El dos El dos El dos El dos Apure, 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 apure Le estoy yendo Apurate Ven Apurate Se están yendo Se están yendo Sube, sube Sube, sube Agárrate de mí, agárrate de mí todo el momento, todo el momento Buena, buena Casi nos, que nos dejan acá Casi Me caí Me caí Me caí Al agua, nooo Uno del agua no me importa Nooo ¿Uno? ¿De verdad te caíste? Me caí, ayúdame Ayúdame ¿Dónde estáis? No sé que lo tranqui Que me ayuda Se va Ahí estoy Tú Tú Lo así mejor que tú salís Pfff 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 Allí voy Pues aquí estamos los tres Aún no sé que no te caíste Si me caí Me caí Pfff 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 Ayúdame Suéltate, suéltate Suéltate Pfff 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 Que Quistar no se puede más Intente el otro día Pfff 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 Ayúdame, me caí. Pero ahí nomás. Pero igual me caí. A la próxima. Ayúdame, me caí. ¿Cómo caí? Me caí, me caí de verdad. Me caí de verdad. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Te has visto correcto? Sí. Yo soy mejor conductor que ustedes, pues. Un, dos, tres. No. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Doc, ayuda al Rex. No lo que sé. Pero Doc. ¿Qué pasó? El Doc se cayó, el Doc se cayó. Yo me caí del mundo. Ya. Estoy en la nada. Tan fácil esta bola. Y ustedes se demoraron. No, ahí está el Steven. Steven. ¿Se cayó allá? Me caí al agua. Me caí al agua. Me caí al agua, ayuda. Me caí al agua. Me caí. Me caí. Me caí al agua. Todos se cayeron. Todos se cayeron. No. El, digo, yo y el rey no. Doc, Doc. Doc, ayúdame, Doc. Doc, Doc. Doc. Este, que llego. Este, que llego. Este, que llego. Me caí al agua. Ah, me caí. Oye, se van, nunca se van. Porque son polvos. Se cayeron dos, de verdad? No, 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 me caí. Oye, oye, se cayeron los dos para allá. Sí, no te voy a jugar. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Pero es que no se puede jugar de cinco jugadores! ¡Es que ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡En este juego! ¡No, pues solo cuatro! ¡Porque aquí está el yo y el Luciano! ¡Hay que ser una llave humana! ¡Hay que ser una llave humana! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Vamos, yo primero! ¡Eh! ¡Adiós, Luciano! ¡Al barco! ¡Uy, se caían en todas las cochones! ¡Tiene razón! ¡Está pelado! ¡Uy, mira! ¡Se están caídos en las cochones! ¡Oh! ¡Muy, yo el conductor! ¿Cierto? ¡Conductor! ¡Conductor! ¡Viva el conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¿Esto va? ¡Esto va se corta bien! ¡Mira! ¡Sí, no tengo una carita! ¿Adivina quién? ¡El cojono ya! no 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 diego no hay nada pero me chiquillo y aquí está que me moví del lugar y aquí estoy y luego no me viste en nada o si Ya, no deja agarrarme El fucito Puta Puta El fusil No Puta No se ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Rex! ¡No sé por qué! ¡Suelta! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡No es más fácil! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo un poco! ¡Bájenlo un poco! ¡Un poco la cuestión! ¡El otro! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡El de allá! ¡El que está en la pared! ¡El que está en la pared! ¿En la pared? ¡El que está en la pared! ¡En la pared! ¡Ayuda! ¡El que está en la pared! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ay! La volaba, Pani. La volaba, Pani. Llevo con mi barco. Sí. Pero no puedo así, pero... ¿Ven conmigo? Sí, hombre. No hagan nada. ¡No hagan nada! Ven así, no te vas. No, no te vas. ¡Ya! ¡Ya! ¿Te ves conmigo? ¡Qué tonto es la vida! ¡Pensalo por qué yo era así! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Ah, no te creo! ¿Por qué yo río? Y no, no tengo raíz de mí, ¿fas a jugar? ¿Y estas bolas? ¿Por qué no fichan estas palabras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le vas a tratar? ¡Yo me llamo Loki! ¡Yo me llamo Loki! Yo me acabo de tirar al agua ¿Cómo llego ahí? ¡Tanto espacio me tiro al agua! ¿Cómo llego acá? ¿Qué están haciendo? ¡Esto! ¡Barrera! ¡Esto! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Esto! ¡Esto no sé! 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 Vente. ¡Esto no sé! ¡Pero usted! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Me caí! ¿Qué están haciendo? Oh, me caí. Yo nada. ¡Puérate con guía! ¡Casi! ¡Eh! ¡No! ¡Me caí! ¡Oh! 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 ¡Voy caí! ¡Casi me caí! ¡Siii! ¡Me caí! ¿Hola? ¡A optimization! ¡Ya! ¡Apúrate, Diego! ¡No! ¡Apúrate, Steven! ¡Pelea, Janice! ¡Esta cuestión no es ninguna pelea! ¡No! 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 ¡Está ahí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Nú haguen nada! ¡No haguen nada! ¡No haguen nada! ¡Rec, no! ¡Ven para acá! ¡No, no haguen nada! Nada, nada, nada. Ok, para abajo. Y... Lucy, no. Rex, no. ¿Quién es Lucy? Ya lo saben esto. Las personas ya lo saben. Pensando en la vida, pensando... Yo voy a ver, yo voy a ver mi camisita. ¡Loki! ¡Loco, loco, loco de la cabeza! Buena, buena. ¿Qué te golpeaste? ¿Vamos? ¡Llega, llega! ¡Avanzame adelante! ¡Avanzame adelante! ¡Ya, po! ¡El checkpoint! ¡El checkpoint! ¡El checkpoint! ¡Aprétalo! ¡Tienen que estar por ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! ¡De piquero! ¡De piquero! ¡Aaah! ¡No me cañí! Bueno, es por ahí, ¿no, eh? Sí, por aquí. ¿No es por ahí? ¿Es por acá? ¡Es por el bote! ¡Venid! ¡Apúrense, apúrense! ¡Aaah! 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 No, oye, yo no sé... Yo no me sé esta parte... ¡No me lo sé! Pero ve, po, aquí. ¿Vos están allí? Sí, po, chépe. ¡No puedo! ¡Sí, abrame! ¡Llevo, dice! ¡Dice, po! ¡Loki! ¡Cómo no se pueden olvidar de mi nombre! ¡Yo me llamo Loki! ¡No me caí! ¡Adiós! ¡Se cayó! ¡No me caí! ¡Me caí! ¡Suéltame, suéltame! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Al agua, pato! ¡Venga, lo voy a desatar! ¡No me caí! ¡Péka, пока! ¡Pén, пока! ¡Doc, Pén! ¡Doc! ¡Doc! ¡Pero! ¡Sos suéltive! ¡Pén, por acá se va! ¡Sédate un cal... ¡Doc! ¡Doc! ¡No, no! ¡Doc, doc, doc! ¡Étalo, átalo! ¡Étalo, átalo! ¡Étalo, átalo! ¡Étalo, átalo! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Suéltate! ¡Puta, al bote! ¡Tenemos que llegar al bote nomás! ¡Adiós, re! ¡Suéltate! ¡Al bote, al bote, al bote! ¡Al bote, al bote! ¡Doc! 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 ¡Levanta! ¡Oh! ¡No leo nada! ¡Guacha, guacha! ¡Guacha! ¡Quédate acá! ¡Cuédate acá! ¡Qué único que ve! ¡Déjame! ¡Quédate acá! ¡Déjame! ¡Pero! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Oh! ¡No! ¡No la dices! ¡Pero me 사실! ¿Qué dices? ¡Por qué dices mi nombre! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sujétense de mí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! 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 Doc Igual sirve, igual sirve, igual sirve Pensando en la vida Pensando porque yo era así Y a cada uno Cada uno en una esquina Hasta la próxima ¡Átalo! 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 ¡Aquí está! ¡Cógele, niño! ¡Oye, creo que no! ¿Qué crees, no? ¡Puta! ¿Y cómo? ¿Ustedes? ¿Ustedes no se meten? ¡Ay, arregla! ¡Ya estamos llenados! A ver Te voy a agarrar de la mano ¡Guacha, guacha! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡No pueden ustedes avanzar solos! ¡Es por eso! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡El fusil! ¡El fusil! ¡Pero usted! ¡Pero! ¡Fusil! ¡Sí! ¡Qué! ¡Loco! ¡¿Por qué? ¡Me querido que se tofusil! ¡Pero yo! ¡Pero ya! ¡Po! ¡Esteven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un moridero! ¡Ya, po! ¡Tenemos que estar todos! ¡Ya! ¡Cada uno en una esquina! ¡Doc! ¡Pensando en la vida! ¡Pensando en que ir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Llega, llega! ¡Ven! ¡Cada! ¡En una esquina! ¡En una esquina! ¡Cada! ¡Tíralo para allá! ¡Tíralo para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Doc! ¡Doc! ¡Vamos! 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 ¡Doc! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suban! ¡Suban! ¡Agárrense cada uno en una esquina! ¡Se fueron los dos! ¡Espírenlo! ¡Vamos! ¡Es que aquí no hay ningún checkpoint! ¡Es que aquí no hay ningún checkpoint! ¡Es el final! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡Otro pan! ¡Otro cabro! ¡Que les vaya bien! ¡Quiero más pan! ¡Dale mi pan! ¡Quiero más pan, cierto! ¡Más pan es mejor! ¡Es más saludable! ¡Ya quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! 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 ¡La mano para arriba! ¡El puto para abajo! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí! ¡Aquí! ¡Me caí! ¡No! ¡Pero no se vayan! No, es el parkour, vamos así, en bote, todos juntos, lento y contento. El que va en bote es el bacán. ¡Ayuda! Te ayudo, te ayudo. ¡Vengan, vengan! Oye, que suele ser agradable. Aquí, ahora, ahora lleguen, lleguen. Suban, suban. ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡No! Tengo ahí para abajo. ¡Uy, mi cabeza! ¡Uy, esa! ¡No! ¡No, yo voy por ustedes, pero entren, sí, po! ¡Puta, los giles! ¡Vengan! ¡Falta el rex, falta el rex, falta el rex, el rex. ¡Falta el rex, falta el rex... ¡Puta, los giles! ¡Ja, fugí! Suéltame. ¡Falta el rex... ¡Falta el rex... ¡Falta el rex! ¡Falta el rex... ¡Falta el rex... ¡Falta el rex! Quédate ahí. ¡Rex, ven! ¡Apura! Ya, pues se va. Pero ya, pues esperemos a los demás. ¡Ya, pues! ¡Ya, pues Steven! ¡Suéltame! ¡Me deja embarcado! ¡Ve pa'cá, ve pa'cá! ¡Ve pa'cá! ¡Doc, doc, doc! ¡Apúrate, apúrate! ¡Sube! ¡Doc! ¡Doc! ¡Vamos! ¡De la mano, de la mano! ¡Todo! ¡De la mano, de la mano! ¡Todo! ¡Ya! ¡Los tengo controlados! ¡No! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por ahí arriba, por acá! ¡Suéltame, ojo! ¡Suéltame! 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 ¡Utra! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya, pues ya! ¡Ya, pues sueltame! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uno con otro lado al puesto! ¡Y yo voy a al agua! ¡Muy mal! loco va apurado loco va apurado loco va apurado salúdenle a la cámara voy a colocar de portada el video saluden salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos y saluden 1 a 1 salúdenle salúdenle antes las manos salúdenle antes las manos salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos y saludenle antes las manos y saludenle salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos y saluden salúdenle antes las manos y saluden